Y para todos los hombres que la quieran dedicar a su pareja, compadre Todos los que vienen acompañados Todos los que vienen con su pareja esa noche Pa' todos los enamorados Pa' los enamorados de esa bonita noche, compadre Y que vista nada más, compadre A la noche A su perra, compadre Deja de sentir que te amó Que nunca había sentido algo igual Y eres luz en un lindo amanecer Un motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire y el respirar Y fortuna de saber lo que es amar Pues deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar y con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja de sentir que te amó Deja Eres tú el aire y respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Deja